A seguir bailando, a seguir disfrutando de lo mejor Qué bien que le está Señoras, señores, prepárate Agarre la mesa de su casa, tire todo, paté la silla, saque al perro, al gato Agarre a la patrona, vamos máster, y a bailar Beso a beso, la ventanita, beso a beso Para ustedes está el Grupo Sombra No, 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 no Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las escuelas han cambiado su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazón Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Yo no soy nada si no estoy contigo ¡Gracias! Desde que me dejaste La ventanita de la noche me cerró Desde que me dejaste No comas extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Sin corrido en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Conmigo en la noche de frío En la noche de frío Oh, oh la여za Y tenerte siempre conmigo Mitadina de frío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.